¿Qué es la aventura? Estamos, eso sí, con la pérdida de César Manrique desde el primer día y eso ha hecho las cosas más complicadas, pero al mismo tiempo entendíamos que esa es la dinámica que impone la propia vida en esa inevitable cadena de desapariciones y de incorporaciones que nos va poniendo por delante. Por lo tanto, desde el primer momento también nos manejamos entre el polo de la celebración del nacimiento de la Fundación y al mismo tiempo ese otro polo de la conmemoración, no de la celebración, de la desaparición de César en septiembre de este año, que hará 20 años. 20 años de nacimiento, 20 años de pérdida. Y ahí estamos. Y me gustaría subrayar que durante estos 20 años, a mi juicio, la Fundación ha construido dos grandes patrimonios. Ha construido el gran patrimonio de la institución, una institución dedicada a perpetuar la memoria de César Manrique, constituida en un centro de referencia en torno a las relaciones de arte, naturaleza y territorio, una gente que hoy participa con normalidad, con reputación en materia de arte, cultura y territorio en el ámbito español, que tiene una personalidad institucional propia, marcada por un perfil interdisciplinar en el que aquí cuenta el arte, pero cuenta la ecología, el paisajismo, el urbanismo, la sociopolítica, el pensamiento, la arquitectura, el patrimonio. En esos ámbitos hemos venido desenvolviéndonos, eso nos da un perfil singular en el ámbito del Estado también, el rasgo distintivo. Pero por otro, hemos construido otro gran patrimonio, que es el del capital humano que hay en la Fundación. El de las personas, como decía el presidente, que la componen desde el patronato cada uno de los trabajadores. Un verdadero equipo que trabaja siempre con la lógica de la adición, con la lógica de sumar, de sumar a los demás. Y eso es muy difícil, es muy difícil en las instituciones. Eso hace que tengamos un extraordinario capital ahí y que sea posible probablemente porque cada una de esas personas entiende y comparte este proyecto como una referencia de vida, no solamente como una ocupación laboral. Un proyecto que tiene valores, que se comparten o que no se comparten, pero que la mayoría de las personas que están aquí lo comparten. Entro en el… Mi exposición va a tener tres apartados, los que voy a ir breve. Un apartado de balance, un apartado de prospectiva, que es lo que va a pasar de manera inmediata, y una reflexión final en torno a César Manrique. En estos 20 años hemos programado actividad cultural regularmente, con modestia, pero siempre con el propósito de la autoexigencia y de la calidad, y de la coherencia como guía. Si hacemos una mirada retrospectiva, hemos celebrado 248 actos culturales, entre conferencias, más de un centenar, mesas redondas, cursos, talleres y presentaciones de libros sobre ecología, sobre movilidad sostenible, sobre planeamiento participativo, sobre arte, sobre paisajismo, sobre gestión del patrimonio natural, sobre ecología, sobre todos estos temas a los que he aludido. Han participado 300 ponentes en los foros de la Fundación. Creo que es justo decir que son los nombres más relevantes del pensamiento, del urbanismo, de la literatura, de la arquitectura, de la ecología y del ambientalismo, entre ellos tres premios Nobel. Han participado en nuestras actividades en torno a 22.000 personas, en estas actividades formales, y más de dos millones y medio de personas han asistido a nuestras exposiciones. Exposiciones que hemos organizado en un número de 48, de las cuales el 60% ha sido de producción propia, y que, algunas de ellas, las hemos exportado a otras islas, a Suiza, a Sao Paulo, a Lisboa, a México y a DF, y que muestran que desde la periferia es posible producir cultura homologada. Hemos publicado 95 libros en 10 colecciones, y mantenemos una participación institucional sostenida a lo largo del tiempo en organismos como el Patronato de Espacios Protegidos, en la Comisión de Patrimonio, en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, o en la Asociación Nacional de Directores de Arte Contemporáneo. La Fundación Armado durante estos años es un importante centro de documentación específico sobre César Manrique, en el que custodiamos y tenemos organizados y catalogados más de 18.000 documentos, y también específico sobre las relaciones entre arte, naturaleza y territorio. Hemos reunido y sistematizado un archivo gráfico de más de 9.560 imágenes, artículos de prensa, entre 1940 y 1992, un barrido por toda la prensa de las islas en todo lo que le afecta a César Manrique, con 4.400 reseñas catalogadas. Custodiamos manuscritos, proyectos, correspondencia, audiovisuales, monografías sobre César, más de 200. Hemos catalogado su obra plástica, con más de 2.000 fichas y más de 964 imágenes sobre su obra espacial. En estos años la Fundación ha trabajado también permanentemente en la solicitud de, recabando solicitud o recabando informes y dictámenes técnicos y jurídicos. Hemos recabado opinión experta de urbanistas, de juristas, de ingenieros, de arquitectos, de especialistas en residuos, de economistas, de biólogos, que sirven de base para sustentar las posiciones que públicamente la Fundación mantiene. Las posiciones públicas sobre asuntos como el planeamiento, el patrimonio natural, no nacen de ninguno de nosotros. Están avaladas por opinión experta siempre, opinión experta coincidente, naturalmente, con los planteamientos que defiende esta institución, y que sirven de colchón para que luego, desde la institución, podamos promover las campañas, interponer pleitos o cualquier otro tipo de actividad. Forma parte, pues, del procedimiento de trabajo habitual de la institución para fijar posiciones en materia de contención del crecimiento, de movilidad, de turismo, de medio ambiente, etcétera. Durante estos años, en 13 años, no en 20 años, la Fundación ha ofrecido 900.000 euros en becas y ayudas a la sociedad. Y en materia de trabajo con respecto a César Manrique, se ha elaborado en la conservación, la difusión e investigación de su obra. Por el Museo de la Fundación han pasado 6 millones de visitantes. Constituye, por tanto, el Museo en sí mismo un amplísimo programa de difusión de la obra de César Manrique, más que cualquier exposición que podamos imaginar. Los programas pedagógicos de la institución, que trabajan en torno a unidades relacionadas con la promoción de la obra de César Manrique, han trabajado en estos años con 55.000 escolares en la sede de la Fundación, con 7.000 escolares fuera de la Fundación, en los centros de arte, cultura y turismo, y con más de 5.000 escolares de otras islas. Hemos organizado tres exposiciones sobre César Manrique, dos producidas por la Fundación, una itinerada a Tenerife y otra a Gran Canaria, y otra que no organizó la Fundación y que promovió en el IVAN de Valencia, en los años 1997, 2005 y 2006. Hemos publicado diez libros en torno a la figura de César Manrique, y hemos promovido tres publicaciones más sobre el artista, publicados en Alemania, en la Universidad de León y en Valencia. Hemos promovido dos vídeos, diversos programas monográficos en televisión, uno de los cuales van a ver ustedes hoy, y hemos trabajado en la catalogación de su obra y en la elaboración del centro documental. Y nos cabe la satisfacción de que ahora, con 20 años, se esté escribiendo la primera tesis doctoral sobre la Fundación César Manrique. En fin, hasta aquí un breve balance, y ahora tocaría el apartado de la prospectiva. ¿Qué es lo que vamos a plantear este año para la sociedad? Para 2012-2013, dentro de un marco de modestia y de ajuste presupuestario, hemos diseñado una programación centrada en la figura de César Manrique para valorar su contribución al bienestar de Lanzarote a través de sus creaciones de arte público, de su pintura, de la promoción de sus ideas y de sus valores ambientales, así como también mediante la propuesta de un modelo turístico basado en el patrimonio natural y cultural, en el control de la ocupación del suelo y la excelencia de la oferta. A través de distintos formatos, vamos a proponer toda una serie de actividades por las que se ha interesado el Ayuntamiento de La Laguna y que vamos a compartir con el Ayuntamiento de La Laguna en una buena parte. Tenemos planteadas tres exposiciones entre 2012 y 2013 que vamos a dedicar a César Manrique. Una primera en la que vamos a mostrar cómo era su taller. Vamos a renovar a través de una recreación cómo era el ámbito en el que pintaba y la cartelería que fue creando también para promocionar distintas actividades. Una exposición que se inaugurará antes de junio y en el último trimestre del año montaremos otra exposición de producción propia que se va a llamar César Manrique, instante de una vida y que lo que va a pretender es reconstruir a través de fotografías el perfil, ese perfil singular, original de César Manrique, ese personaje inigualable, en una exposición que pensamos que va a ser muy del gusto del público. Y para comienzos del primer trimestre de 2013 tenemos en Ciernes, estamos trabajando en la organización de una exposición que se va a llamar César Manrique, Conciencia e Isla, en la que lo que vamos a intentar es recuperar sus ideas sobre Lanzarote, más necesarias que nunca. Más necesarias que nunca. Lo que César decía en la prensa, sus actitudes, cómo se comportaba en el espacio público para defender la criatura que le precedió y a la que él ayudó a completar con un equipo de personas que trabajaron a su lado y que hicieron de la dedicación, del entusiasmo y también del amor a la isla, pues una patrón de conducta. Estamos preparando dos exposiciones itinerantes de serigrafías de César que van a moverse por los centros educativos de la isla y por los centros socioculturales que puedan llegar a cada uno de los pueblos, a cada uno de los centros. Se prepararán cinco mesas redondas que comenzarán a funcionar a principios de mayo a la que están invitados ya 35 ponentes y coordinadores y a finales de año, a principios del próximo año, vamos a publicar un libro que recoja una amplísima selección de las entrevistas de César Manrique que son el mejor documento sobre sus convicciones y sobre sus ideas públicas y sobre sus ideas sobre Lanzarote. Y se plantearán una serie de concursos también para aproximar aún más el mensaje de César Manrique a los colegios. Y así, como ha comentado el presidente, está dentro de la agenda también de actividades la participación activa en el debate insular y municipal sobre la ordenación del territorio, los límites al crecimiento turístico y la gestión del patrimonio natural. Y ahí vamos a actuar lo decía José Juan y yo le voy a poner las palabras de César que sirven de referencia para nuestra acción. Vamos a actuar siguiendo aquello que César escribió en 1978. Tratándose de un posible deterioro de la isla proceda de donde proceda no me caso ni con mi madre. Y continuaba César diciendo no quiero que pueda pensarse que siento predilecciones por alguien o por alguna tendencia y utilizaba esa palabra que a él tanto le gustaba Politicorra decía. Me molesta la demagogia continuaba y por eso me gustaría gritarle a cada uno de los lanzaroteños no toleren el menor daño a la isla. Lo decía en 1978. En fin, nosotros seguimos esta es la última idea en este apartado y pasamos ya a concluir seguimos con preocupación estamos en el debate del petróleo nos preocupa a todos mucho pero hay más temas en la agenda en la agenda de las preocupaciones seguimos con preocupación las noticias que aún recibimos fragmentarias sobre los planes de modernización turística del gobierno de Canarias. Nos preocupa no tenemos información aún suficiente pero nos preocupa por lo que estamos recibiendo que acaben con la incipiente cultura del control del crecimiento puesta en marcha a través de las directrices la información que nos llega no nos gusta porque su implantación podría significar no podemos afirmarlo aún primar la renovación de la planta alojativa a costa del crecimiento y de la ocupación de nuevo suelo sobre cuyos efectos ya estamos recabando opinión técnica cualificada que continuaremos haciendo cuando dispongamos de los documentos. finalmente les anunciamos que para 2013 Caja Canarias está preparando una gran exposición sobre César Manrique una exposición que ocupará 1400 metros cuadrados sobre su vertiente ambiental y territorial sobre esto que se ha dado en llamar el modelo Manrique que está será comisariada por Joaquín Sabaté catedrático de urbanismo profesor de la Universidad Politécnica de Barcelona y en estos momentos se están trabajando en dos documentales dedicados a la figura de César uno dirigido por Miguel García Morales que va a ser producido por Caja Canarias y por Televisión Española y otro documental producido por Andrés Santana que está dando los primeros pasos para ponerlo en marcha como saben Andrés Santana es el productor de Blackthorn que ganó cuatro gollas este año bien dos minutitos para acabar con César para acabar con sus palabras desde donde actuamos en la fundación desde donde nos nutrimos pues mire de libros como este que es de son palabras de César la palabra encendida escribió César en 1985 lo verdaderamente dramático es que después de los esfuerzos y trabajos realizados con un desbordante entusiasmo de amor y entendimiento de la enorme belleza escondida y sin catalogar de nuestra vulcanología para elevarla al más alto nivel surjan ahora una serie de personajes con el solo propósito de explotar ese prestigio conseguido por nuestro pueblo sin importarles en absoluto la ruina de la isla exterminando en el más mínimo tiempo el legado de centenares de milenios de evolución vulcanológica y geológica la pregunta ¿quiénes son los responsables? creemos que cualquier gobierno tiene la obligación de cuidar de cuidar el espacio que nos sirve para el desarrollo de nuestras vidas de la educación y cultura de nuestras riquezas y sobre todo de la permanencia de esa riqueza siempre estamos oyendo continuaba disculpas inconvenientes aprobaciones anteriores leyes caducas y un sinfín de aparentes tropiezos que parecen imposibles de corregir con tal de no parar esa barbaridad que se nos echa encima todo se puede corregir depende del entusiasmo de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión el único inconveniente y eso ya lo sabe todo el mundo es cuestión de compra y de venta ¿tendremos esperanza? ¿podremos salvar lo que ya nos queda? ¿es cuestión de visión inteligente? creo que el caso no puede ser más evidente descarado y elementar concluía para darse cuenta de que ha llegado el momento de parar la segunda reflexión es el valor de la fidelidad del respeto y de la salvaguarda activa que decía César leo otro fragmento suyo breve pero tenemos que seguir manteniéndonos alerta y asumiendo una responsabilidad colectiva en la que las autoridades tienen un papel fundamental fueron sus últimas palabras se leyeron a título póstumo es el discurso que pronunció en 1992 el día mundial del turismo que debía haber pronunciado no pudo pronunciarlo porque unos días antes murió y dejó escrito esto no debemos desfallecer hay que seguir adelante estar vigilantes y mantener la conciencia crítica pues el futuro nunca está conseguido lo tenemos que hacer desde el presente de cualquier modo me siento satisfecho de que en buena parte de la isla haya calado esa conciencia de respeto desarrollo armónico integración y sensibilidad ecológica culminada en un plan insular de ordenación del territorio que nos sirve de legítimo marco de referencia al que debemos nuestra total fidelidad respeto y salvaguardia activa decía eso salvaguardia activa el otro día recordábamos que Saramago en su novela de juventud pedía y decía que el amor era la única posibilidad de que el hombre pudiera sobreponerse a su destino trágico y que ese amor tenía que ser lúcido y activo y César pedía una salvaguardia activa Saramago también decía que hasta cuando podemos cerrar los ojos debemos mantenerlos abiertos y esto mismo es lo que comenta César decía que César que cuando un ser no es capaz de amar se pone en manos de la destrucción y por eso por eso decía que todo en el fondo de la cuestión todo se puede mover a través de una gran pasión de un gran amor y de una entrega total en definitiva y este es el tercer y último punto lo que nos ponía por delante César siempre y lo que la fundación intenta poner por delante seguramente que con infinita menor fortuna pero con la mayor voluntad es mantener vivo ese vitalismo panteísta y entusiasta de César que elogia y defiende la dignidad del ser humano por encima de cualquier cosa que lo defiende y que denuncia porque creía que denunciando se recuperaba lo justo lo que era justo esa lúcida coherencia que César siempre tuvo de la fugacidad de la vida de que estábamos en tránsito y que le daba una gran perspectiva para valorar el patrimonio natural a nosotros hoy nos pone por delante nuestra responsabilidad generacional y con esas palabras queremos acabar antes de pasar a ver el documental dijo escribió en 1989 cuando le dieron el premio de la Fundación Fritz Schumacher en Alemania siempre quiero cantar un himno a la vida al darme cuenta de que yo mismo soy testigo de esa casualidad de haber surgido a la vida para poder contemplar fascinado el gran y solemne espectáculo de toda esta maravillosa energía que por un solo y corto espacio de tiempo no volverá a repetirse jamás no volverá a repetirse jamás pero otros esperan para poder disfrutar de esa fascinación ayudémosle a que para ello sea posible a repetirse